Esta mañana hemos hecho una solicitud al señor Fiscal General de la República en la que le solicitamos el apoyo para poder ayudar a muchísimas familias que han sido estafadas en el pasado. El presidente Nachi Bukele, sus indicaciones han sido que apoyemos a esas familias, que les demos seguimientos para que los notificadores se acerquen al Ministerio de Vivienda y puedan regularizar sus proyectos y que luego puedan pasar al CNR y que puedan ellos entregarles las escrituras a estas familias que por años, décadas, las están esperando. Estamos muy agradecidos con el señor Fiscal de la República que sabemos que se tienen que respetar procesos de ley para que se pueda hacer justicia y en los momentos que se tengan que dar, pues denunciar a estos notificadores que no quieren acercarse al Ministerio de Vivienda y que no quieren regularizar estos proyectos, pues ni modo se van a tener que denunciar ante la Fiscalía General de la República ya que es importante poderles cumplir a estos miles de familias que están esperando por sus escrituras.